Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara. Señores, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy vamos a hablar del tema de Haití referente a... Oye, bueno, bueno, perdona que te interrumpa, Ariel, perdóname. Ahora no son los haitianos, ahora tenemos a los cubanos inventando y boicoteando actividades solenes y patrióticas. Perdóname que yo entre a tu programa de esa forma. No, pero doctor, usted ha irrumpido en el programa. No, no, es que no aguante esta situación porque los extranjeros tienen este país de relajo porque el presidente ha sido permisivo con los haitianos. Ahora los cubanos y muchos venezolanos piensan que pueden venir aquí a hacer lo que le da su gana. ¿Y qué fue lo que hicieron los cubanos, doctor? Ya vamos a entrar en un tema social. Bueno, se fue viral por ahí que estábamos celebrando el 120 aniversario del natalicio de Ramón Matías Villa. Ahora, este 25 de febrero, domingo, estábamos celebrando el natalicio de Mella. Sí. Entonces, un momento tan solemne, un momento, o sea, de cuando se tiró el trabuca, quien nos dio patria y honor. Y al cruzar la calle, hay unos cubanos. A cruzar la calle de la puerta del conde. A cruzar la calle de la puerta del conde. Así, frente a nosotros, con banderas cubanas en contra del bloqueo de Cuba. O sea, ellos utilizaron el cumpleaños de Mella para hablar. Oye, que se vayan para sus jodidos. Mira, queremos los cubanos, que viva Cuba. Nosotros amamos los cubanos. Amamos los cubanos, que viva Cuba, que viva libertad. Ahora, repudiamos el bloqueo, pero esa diáfora que está aquí no puede venir a irrumpir y a boicotear un día tan solemne como lo es para nosotros los dominicanos, que es el día de uno de nuestro natalicio. Duarte, Sánchez y Mella, y Mella fue quien tuviera el trabuca, sino Dios, nos dio patria y honor. Y estos cubanos vinieron ahí enfrente a hacer esa bulla. Pero hasta donde yo sé, ninguna nacionalidad o ninguna figura de alguna nacionalidad había hecho eso. Bueno, pues ellos lo hicieron y yo tuve que interrumpir. Y pues hay un video mío por ahí viral y me han llamado varios medios de comunicaciones donde yo repudié y se lo digo a ustedes, señores, señores. A ustedes los que están aquí, de otros países, los voy a decir directamente. Manda el mensaje, doctor. El mensaje que va para todos los extranjeros que están en nuestra patria. Italiano, ecuatoriano, peruano, venezolano, cubano, respeten la soberanía dominicana, porque nosotros no vamos ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a otro país a romper la ley. Mucho menos soberanamente. Entonces, si ustedes los cubanos tienen una situación por el bloqueo, fueron los gringos, no fueron los dominicanos, o se van para su embajada cubana, o vayan a ser la embajada americana a protestar. Pero no enfrente del altar de la patria, no enfrente de la puerta del conde, y mucho menos celebrando un momento tan solemne como lo fue el 220 aniversario del natalicio de Mella. Fue una frecura y lo peor, peor aún. ¿Cuál es lo peor? ¿Qué fue lo peor, doctor? Que yo irrumpí, la policía está hablando con ellos, pero la policía le está pidiendo un permiso. O sea, que si estos fatales hubiesen tenido un permiso, lo dejan estar ahí. La policía aquí es muy genuflexa, muy floja, porque yo como policía le digo, mire, aunque usted tenga permiso, aquí no se hace eso. Vaya a ser la embajada de Cuba o vaya a ser la embajada americana. Esta patria se respeta, pero como el presidente Abinader ha sido tan permisible, y un gobierno tan genuflexo como lo tiene, tiene este país de relajo. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Paren la vaina o vamos a tener problemas. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Y yo lo veo bravo, yo lo veo que usted entró, y digo, bueno, el doctor es amigo, tiene derecho a venir aquí, y cuando usted quiera, usted sabe que usted es de esta plataforma. Gracias. Yo le voy a decir algo, doctor, y usted no teme por su integridad física, que venga una persona de esta, y diga, bueno, por ese doctor está muy guapón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en ese momento hubo uno que se alteró y quería decir que pelear, entonces yo estaba dispuesto a lo que fuera. Porque el que me tiene un golpe a mí tiene que tener mucho cuidado. ¿Y cómo usted se cuadraría, doctor? No, yo no me acuerdo, simplemente... Le, le, le... ¡Ey! ¡Para que tú veas, doctor! ¡Para que tú veas, doctor! Doctor, pero, ey, el doctor está preparado. Doctor, pero yo le voy a decir algo, esas habilidades ahora entrando de karate, usted es profesor de karate. Yo soy maestro de artes marciales, Zedodan, Taekwondo, Chondo Kwan y Hapkido. Sí, tengo entrenamiento militar. Entrené con una fuerza élite que se llama Krav Maga, que es de Israel, y entrené también con un sistema, se llama así Sistema, que es un sistema ruso. Aparte de que ya mi maestro coreano, pues, me entrenó en las artes marciales y eso. Ok. Doctor, le voy a hacer otra pregunta ahora. Vamos a hablar de su candidatura ya que está aquí. Quiero aprovechar para que la gente conozca por qué circuncrición usted aspira, cuáles son sus proyectos de ley, y que la gente conozca más del doctor del pueblo. Pero yo vengo por el Partido Socialista Cristiano. Sí. Y vengo como diputado por la circuncrición uno del Distrito Nacional. Unos de mis proyectos de ley, porque tengo varios, yo tengo un libro, es una carpeta, entre ellos, muchos proyectos que son para salvar la dominicanidad y la soberanía. Pero tenemos que enarbolar el arte, la cultura en nuestro país. Muchos de los artistas plásticos que andan por ahí no tienen zapatos, no tienen un retiro, no tienen dinero. Y estos gobiernos que han pasado no se han enfocado en estos artistas. Lo que es, hay compositorios ahora mismo que están pasando hambre, músicos, arreglistas, actores de cine, teatro, artistas plásticos, los artesanos. Yo veo artesanos que tienen 300 y 500 artes ahí, pero no lo venden, porque el arte que se vende en los mercados y en los aeropuertos y los cuadros son de haitianos. ¿Cómo va a ser, doctor? Son de haitianos. Y yo no tengo nada en contra del arte, porque los haitianos del sur, allí en Chile, grabaron Pégame Tu Vicio en banda. Y me llamaron de allá, de... ¿Verdad que usted fue el compositor de Pégame Tu Vicio? Que hay que aclararlo. Me llamaron de Chile, ellos querían otra canción, y yo le di Mal Enamorado, se llama ese tema, un tema muy lindo. ¿Usted le puede dar ahí? Dice, es que soy un mal enamorado, o es que me enamoro mal, por vivir apasionado, siempre me han pagado mal, pero ya me decidí. Y ellos grabaron ese tema también. Ustedes ven que no soy racista. Los haitianos me pidieron música, y la música entrelaza a los países, pero el dominicano viene primero. Los artistas plásticos en nuestro país están olvidados. En los aeropuertos se venden cuadros extranjeros, no del dominicano. Yo tengo un proyecto de ley para los artistas plásticos, para los compositores, cantantes, músicos, actores de cine o de teatro, esa es una de ellas. Y aquí hay un ministerio que tenemos que desaparecerlo, porque si se aplica la ley de forma justa, ese ministerio no debería existir, porque hasta yo he sido víctima de ese ministerio. Señores, el ministerio de la mujer no debe existir. Porque, explíqueme por qué ir al público. Porque no es justo que haya un ministerio de la mujer, y el hombre no tenga un ministerio que nos represente, donde yo he sido víctima de eso. ¿Por qué yo sueño? Y tengo el nombre, Ministerio Central, oígame esto, Ministerio Central Ciudadano. Ministerio Central Ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? No, a mí me han dicho, no, porque entonces... Hay mujeres que me han dicho, no, porque entonces vamos a tener el ministerio del perrito, el ministerio de los pesacitos, el ministerio. Pero eso lo dicen las mujeres nada más. Pero los hombres, hombres dominicanos del Distrito Nacional, todos estamos desprotegidos. Si usted discutió con una mujer, y la mujer dijo que usted le empujó, sin ser verdad, usted va preso. Entonces, no hay justicia. Un país donde haya justicia, donde haya integridad, donde la cosa... Tiene que haber equidad. Equidad. Es un país donde la gente empieza a vivir en paz y hay menos violencia. Porque cuando un hombre se ve atrapado, porque dijeron que hizo... Cuando usted viene a ver, va y mata. Entonces, no hay justicia. Un país donde haya justicia, donde haya integridad, donde la cosa... Tiene que haber equidad. Equidad. Es un país donde la gente empieza a vivir en paz y hay menos violencia. Porque cuando un hombre se ve atrapado, porque dijeron que hizo, cuando usted viene y mata a la mujer acto que yo condeno condenamos eso porque a la mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa hay mujeres que están abusando de eso si hay un ministerio central ciudadano ahí están todos los abogados y abogadas para defender una causa pero no el ministerio de la mujer el ministerio del hombre, hombre dominicano estamos solos, votemos para que tengamos un ministerio también o se hace un ministerio central debería hacerse un ministerio central y eliminarse el ministerio de la mujer entre otros proyectos de ley que tengo de muchas cosas de salud y ese tipo de cosas ahora, ya le voy a hacer una pregunta doctor, usted está caliente conmigo ¿por qué? porque usted no me trajo un cacique no, 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 mira Ariel, si tú no quieres que tu esposa coja pique tú le das una tacita de café al cacique y tú lo traes mírenlo aquí al cacique, señores un proyecto orgánico orgánico, el café moderno se seca no coja pique con el cacique con el cacique se seca en llago que lo ponen a secar el café del pueblo el café del pueblo sí, el café del pueblo doctor, entonces sígame diciendo sobre que lo veo interesante sobre ese tema del ministerio de la mujer porque todo es la mujer pero es el hombre no es que nosotros o sea, la mujer es que manda pero nosotros tenemos que tener un equilibrio tenemos que tener un equilibrio yo me vi como usted involucrado una situación familiar de pues que estábamos que yo quería la custodia de mi niño y mi esposa quería la custodia de ella y yo por mis razones que era pues cuando yo estaba allí llegó el ministerio de la mujer y me mandan a violencia de género allí sin yo ser nada entonces usted es un hombre pacífico y yo no me auto ni un mosquito hermano yo cojo un fusil para defender la patria pero las mujeres no se tocan usted se quitaría el traje de doctor y se pusiera el traje militar para morir por la patria pero para ayer es tarde este país mire yo voy a vengo como diputado vamos a votar vamos a hacer reforma pacífica pero al final del día la fusión está hecha al final del día dominicano vamos a tener que pelear por esta patria porque ahora hay una ley no me acuerdo si es la la 23 yo sé que esta ley está que el niño haitiano que nazca aquí es dominicano o sea que en 10 o 15 años no no van a desplazar no pero otra cosa ahora en esta contienda que hubo hay muchísimos regidores alcaldes haitianos entonces no podemos tener el enemigo y el ejército está lleno ese desfile de ayer en el malecón eran más haitianos que dominicanos entonces eso es parte de la fusión es parte de la traición de este gobierno es simplemente ahora yo le voy a hacer otra pregunta doctor y esto yo quiero que usted me lo conteste usted ha dado todos esos datos y es algo que la gente está viendo y está compartiendo con los argumentos que usted está poniendo aquí le voy a hacer una pregunta cuando usted vaya en la boleta electoral ¿cuál es el número de la casilla? y si le van a poner el doctor del pueblo o el doctor Elvi Samuel Méndez mira una buena pregunta estamos en la boleta 30 todavía no le han dado la casilla el boleta 30 va a decir Elvi Samuel el doctor del pueblo va a decir doctor del pueblo y vengo así mismo para que nadie se confunda ni chaqueta ni nada vengo así vengo así mismo entonces boleta 30 Elvi Samuel el doctor del pueblo o sea que no pueden confundirse y bota 30 porque necesitamos entrar al congreso para salvar la dominicanidad para salvar a nuestros niños de esa agenda malvada y diabólica que es la ideología de género tenemos que enarbolar la dominicanidad que los artistas plásticos artistas dominicanos compositores editores de música escritores poetas músicos actores teatristas estemos bien representados porque déjeme decir una cosa yo el ministerio de cultura no es funcional no está funcionando ah que si hay un ministerio de cultura si pero es muy elitista porque es muy elitista porque hay muchas personas allá afuera que no tienen que no le que no tienen el apoyo del ministerio que yo dije y también registré el nombre puse ministerio esto es un ministerio que es específicamente para los artistas y para todo el mundo donde todos tengan el derecho muchas personas que son de clase pobre no pueden acercarse allí porque le dan la ayuda a las personas que son de un extracto social vamos a ver cómo canalizamos eso con la actual ministra a través de nosotros a ver cómo hacemos llegar a eso con doña milagros yo estoy yo estoy me preocupa mucho el arte y la cultura porque sabe que soy compositor tiene que presarlo entonces el ministerio de cultura de los últimos 24 años no ha funcionado como debe ser usted tiene un proyecto de ley en base a eso también se han parcializado mucho se han parcializado en un nivel de que hay una élite para ellos no cualquier persona con unos zapatos rotos puede llevar un proyecto allí y mostrar lo que se le haga caso entonces tenemos que primero enarbolar la dominicanidad y no obstante en un pueblo donde haya paz donde haya equidad donde haya justicia para esa persona la persona es más tranquila tenemos una sociedad más en paz me nace ahora una pregunta con la palabra paz que queremos paz gracias a Dios usted doctor con sus conocimientos de arte marciales su conocimiento militar de entrenamiento militar usted estaría dispuesto a usted prestarse para alguna para dar alguna charla a nuestra fuerza armada ya que usted tiene conocimientos también internacionales en defensa personal claro que sí claro que sí yo puedo dar una charla puedo dar una demostración podemos hacer programas en las escuelas porque las artes el arte de combate son las artes marciales también deberían enarbolar las artes marciales porque es una disciplina no es violencia eso es una disciplina y hay muchas cosas hay muchos nichos los cuales están sedientos de que se hagan cosas positivas y estas son partes de mis propuestas entre tantas cosas pero el ministerio el ministerio de cultura ese ministerio hay que trabajarlo mejor si yo ahora vamos a hacer ya en este minuto final una prueba quiero que me pongan el amplio con el doctor a ver como usted se defendería y enseñaría a los demás si yo hago así uy pero una vaina y una vaina fuera si yo hago así pero no hay forma no hay forma con el doctor doctor es verdad el doctor está preparado para la patria recuerden que este es un programa que a la vez informa a la vez da el contenido vamos a ver veo estoy tranquilo se le cuidó no estoy sereno porque no estoy en peligro no estoy en peligro no significa un peligro no 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 gracias doctor de verdad un mensaje final un mensaje final a los a los electores de la circuncrición uno del distrito nacional por qué votar por usted diga el número a la casilla diga el nombre y diga el apodo todo doctor esa cámara es suya mirelo ahí dígalo elvis samuel su doctor del pueblo va a decir su doctor del pueblo vengo con mis lentes mi barba así vengo yo quiero que voten por mí no por la necesidad yo quiero la elegida de un pueblo que voten por conciencia por sus niños por sus nietos para salvar a esos niños de esa idea esa ideología de que se les puede practicar el sexo oral de dos o dos años a los seis años de la ideología de género y ese problema a mí me preocupa me ataño mucho enarbolar como dije el arte la cultura y trabajar en el sector salud entre otras cosas más porque son tantos proyectos y créanme y también quiero quiero oíganme bien atenerme al a un mandato que hay que es revocatorio que quiere decir eso que si yo no cumplo como diputado debo ser destituido y deben aplicárselo a los presidentes también a los candidatos presidentes ese es no es un manifiesto es un mandato revocatorio usted usted no cumplió aplíquenle la ley para afuera a funcionarios presidentes vicepresidentes diputados senadores regidores alcaldes deben ser usted no cumplió el mandato revocatorio doctor llegó el final gracias para que no me coja un pique vamos a beber un cacique vamos para acá muchas gracias perdón de la interrupción gracias